Amigos, tengo una gran partida, con los super sponsors de Antegasca, hotel ajedrez, gran hotel, con vales por el regalo del día, con la perdomiada invertida, tengo miedo, a la perdomiada, mirá, aquí es la perdomiada, me dice que hubo que tenga cuidado con la perdomiada, y perdomiada, que parece que no le importa hacernitamente nada, tiempo menos, y tengo varios amigos de la perdomiada que no son como dos, a poder, son repetos, Martín, vos sabés que perdomo, perdomo apoya al lírico, ¿no? Vos viste la cosa que estaba diciendo perdomo hoy, ahora estoy como él, dando púa, ¿cómo? O sea, perdomo dando púa, no, perdomo, es incapaz, es la púa, ¿verdad? Perdomo no quiere, no quiere para abajo acá, nada, 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 porque si no, está muy pirata, mirá, está todo afán, esto va acá, eso va ahí, es verdad, si la dama se pone loca, y esto se va a arribar, gran plan pelos, perdón, bajale todo, perdón, la verdad que acá, muerte, muerte de eso, muerte al sarraceno, si, muerte al sarraceno, odio al sarraceno, mirá vos preparando la máquina, mirá vos, si, ya, pero esa máquina hubo, viste que no, es la máquina alternativa, pero no prospera esa máquina, perdón, Ahí vino Kunal, saluden a Kunal, ahí vino Kunal, dice, Kunal, ¿cómo estás? San Martín, oh, cómo le va, Kunal, amigo, de la India, Kunal, ¿qué tal? Con pelos acá, gracias, me acuerdo que está preparando la máquina, se preparan de todos lados acá, muchas vacas, gran partida fue esta, todo el mundo afronta, imagínense, Oh, mirá que lance, tipo, yo me defiendo, jajajaja, ah, no, bueno, viste que perdón vos, Hacé lo que quieras, maricón, bien, 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 perdón, bien metida, viejo, viste, perdón, sin miedo, perdón, vos haces nada, maestro, Juan Miguel le dice, susurra, Hugo, whisper, whisper, bueno, mamá, aquí hay tabla, cabrón, 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 esto, mirá, empezó Perdomo con un hambre voraz, un hambre voraz, qué gran partida que ha hecho Perdomo acá, y esa la vio, y bueno, volvió al redil, muerte, muerte al sarraceno, muerte al sarraceno, viene la muerte del sarraceno, la verdad que estamos viendo una gran partida, si, estamos viendo una gran partida, por eso el silencio, te das cuenta, eso se va, lo sabíamos, uh, bueno, Perdomo, Perdomo, mirá, 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 justo en el momento adecuado, no, cuando estábamos mirando más, muy bien, se nos va Perdomo, una gran partida, gran partida, gran partida de Perdomo, gran partida de Martín, de esta cuarentena.